Muy buenas tardes. Quiero saludar muy especialmente a todas las autoridades que han venido desde los distintos rincones de la comunidad autónoma de Castilla y León, a todas las alcaldesas y alcaldes, a todas las presidentas de diputación y presidentes también de diputación, y en su nombre al alcalde de Valladolid, que es quien nos acoge hoy aquí. También a todas las autoridades autonómicas, al presidente de las Cortes, a los consejeros, al vicepresidente de las Cortes, por supuesto, muchísimas gracias. También a todos los parlamentarios, a todas las autoridades, a todos los concejales y responsables de los distintos ayuntamientos y diputaciones. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a los responsables de las rutas del vino y a los responsables y propietarios de las posadas reales, y el resto de responsables de asociaciones turísticas, de asociaciones de hostelería y, por supuesto, de restaurantes. Queridas amigas, queridos amigos, creo que, estando en esta parte de la feria vinculada a los negocios en Intur, tiene que ir mi saludo especial para los turoperadores, los agentes de viaje, los productores, empresarios, vinculados de una manera o de otra con este sector tan importante para Castilla y León, que sigue creciendo año tras año, sigue creando y creciendo el porcentaje en el Producto Interior Bruto. La verdad es que los éxitos que hemos cosechado en el turismo de Castilla y León es muy importante. Y eso es resultado gracias al mérito y al esfuerzo de quienes estáis trabajando de manera cotidiana todos los días. Pero no puedo dejar de reconocer el trabajo que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte hacen un trabajo que impulsamos el del sector y que alentamos porque consideramos que es fundamental. También, por tanto, entre todos, lo que estamos haciendo es tener un equipo bien engranado y yo me siento muy orgulloso de pilotar ese equipo desde el Gobierno autonómico. Se han logrado cifras récord y voy a dar algunos datos porque si la política tiene que servir para algo, tiene que servir para transformar la realidad y transformarla para bien. Hay quienes se encargan de transformarla en el camino distinto. Nosotros queremos transformarla para bien y queremos ir de nuestra mano para mejorar las cifras que luego aportaré. Nuestro turismo reúne las fortalezas necesarias para consolidar a Castilla y León como uno de los destinos más atractivos. Podemos decir sin rubor alguno que estamos en la élite del turismo mundial y por eso queremos aprovechar todo el potencial de Castilla y León, todo lo que nos distingue y todo lo que marca la diferencia para seguir consolidando nuestra magnífica oferta turística. Como punta de lanza de esta oferta turística vamos a potenciar nuestras nueve rutas del vino certificadas que nos apuntalan desde luego como liderazgo nacional dentro del sector del enoturismo. Y también nuestras cuarenta posadas reales, se dice bien y pronto, que es el marchamo de excelencia y de calidad que conforman la mayor red de todo el país. Y lo vamos a hacer luego, escuchando a la banda sonora firmada por Café Quijano, fieles embajadores de nuestra tierra y muestra del talento de nuestra gente y de este territorio. Todo ello sin dejar de sacar el máximo provecho a toda nuestra oferta tradicional de calidad. El turismo rural, el turismo cultural, el turismo patrimonial, el turismo de naturaleza, el turismo gastronómico, micológico, idiomático, deportivo, religioso, de Semana Santa, turismo de congresos, en fin, esa es la oferta tradicional. Pero voy a explicar un poco más las dos puntas de lanza de las que he hablado. Rutas del Vino en Castilla y León, una tierra en la que somos referentes vitivinícolas en todo el mundo, gracias a unos caldos de gran calidad y a una cultura ancestral de la que forman parte cientos de bodegas a lo largo y ancho de toda la geografía de la comunidad autónoma. Contamos con unos escenarios enogastronómicos más interesantes y además también más diversificados y queremos explotarlo desde el punto de vista turístico. Las rutas del vino son un excelente reclamo y lo son porque tienen estrictos estándares de calidad y porque tenemos muchísimas denominaciones de origen, 17, que son las que dan un impulso a estas rutas de turismo. Queremos potenciar la marca, queremos aprovechar el prestigio alcanzado por los productores vitivinícolas y queremos que las nueve provincias de Castilla y León se sientan involucradas en este proyecto. Por otro lado, en lo referente a las posadas reales, tenemos una gran oferta natural, cultural, monumental, gastronómica que nos sitúa a la cabeza de España en turismo rural y con alojamientos de primer orden. Contamos con una amplia red de posadas reales, ya he citado el número, y con ello lo que queremos es recuperar y poner al servicio de los viajeros un patrimonio de gran valor. Queremos que contribuyan al desarrollo de los lugares donde se asientan servicios hoteleros de calidad, pero también una oferta enogastronómica con productos de cercanía. En este año 2023, además, se conmemora el vigésimo aniversario de la marca Posadas Reales de Castilla y León. Vamos a trabajar en la mejora de la comercialización, vamos a trabajar también en la competitividad y, sobre todo, en la internacionalización. Como ven, Rutas del Vino, Posadas Reales, son las bazas que hemos elegido para nuestra campaña de turismo otoño-invierno. Pero, insisto, y sin pasar por alto el resto de fortalezas y de atractivos que tiene Castilla y León, vamos a seguir aprovechando y fomentando la gran potencia turística en la que se ha convertido Castilla y León. Tenemos el mejor verano de la historia de toda la cifra histórica, de la serie histórica, junio, julio, agosto y septiembre. Y los últimos datos del mes de septiembre muestran que fue el mejor mes de la historia, con un 10% más de visitantes y un 12% más de pernoctaciones que el mejor año anterior. El turismo internacional ha crecido hasta un millón de viajeros extranjeros en los nueve primeros meses del año. Y eso tiene un reflejo en algo muy importante, el empleo. Un 4% más de afiliados a la Seguridad Social. Queremos seguir trabajando con las empresas, queremos seguir trabajando con los profesionales, queremos seguir consolidando el crecimiento económico, la creación de empleo, explotar toda la oferta turística para demostrar lo que somos, como decía antes. Una gran potencia turística y que estamos en la élite turística mundial. Contamos con todo lo mejor y contamos con lo mejor que sois vosotros, los representantes del sector turístico, los responsables de las distintas administraciones locales y los profesionales, empresarios y trabajadores que hacen que cada día nuestra comunidad autónoma, como he dicho antes, seamos líderes en este sector del turismo interior en nuestro país y estemos en la élite mundial. Yo lo único que puedo decir es que desde la Junta de Castilla y León trabajamos de manera cotidiana y de manera intensa para ayudaros a vosotros a hacer de nuestra tierra cada día un poco mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.